La captura este lunes de Jesús Santrich, pedido en extradición por los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y que fue detenido con una circular roja de la Interpol, ha despertado reacciones de rechazo total por parte de los excombatientes. Hoy vemos con gran preocupación, con una inmensa preocupación, diría yo, los acontecimientos que se vienen presentando frente a toda la inseguridad jurídica que aquí se presenta en este proceso de paz. Vemos que la captura de Jesús Santrich fue un procedimiento que se llevó a cabo no de la mejor manera porque se violaron aquí los protocolos y todo el contexto del proceso de paz porque aquí no había competencia de la DEA para que viniera a hacer una captura y una investigación directa sin tener en cuenta los protocolos que allí se establecieron en el proceso de paz. Según los disidentes de las FARC, se han violado varios puntos del acuerdo de paz como incluir el gobierno norteamericano sin tener en cuenta el protocolo del acuerdo. Consideramos que aquí se han violado no solo un punto, se han violado varios aspectos del proceso de paz porque en primer lugar, como te decía, la competencia aquí de la investigación corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz y no a la Jurisdicción Ordinaria y menos a la DEA en este momento. Este hecho tenía que investigarse por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y aquí no se siguieron estos procedimientos, se actuó de manera directa con la intervención del gobierno americano sin tener en cuenta los protocolos establecidos en el proceso de paz. Por su parte, los excombatientes siguen en el firme compromiso de cumplir con los puntos del acuerdo.